Grabando. Y... Lo que mola... Esto. ¿Qué se siente ahora? Yo quiero saber tu sensación también. Quieto. Es como la que tú mandas. Quítalo. Pero ya le hace un misión pintando a mí. ¡Buah! ¡Monta! Esta chica... Oye, pero es que he flipado con radio. ¡Va! ¡Venital! ¡Tú fluye! ¡Tú fluye! ¡Tú fluye! ¡Gírate! ¡Guau! No, si al final me acababas haciendo un masaje. Acababas haciendo un masaje y todo. ¡Gírate! 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 ¡Bendísimas! ¡Guau, qué loca! Pero el barro cuesta mucho. No, la pintura se va, pero es un ratito. Con las toallitas y tal. ¿Sabes a quién pareces? Luego nos damos con toallitas. ¿Sabes a los indígenas estos? No sé. No, 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 no. Me imagino muy bestia. En el vídeo ya me vería seguro. ¿Vale? Ahora sí, eh. Voy a fusión. Será como impactante, ¿sabes? Lo pones a mí. A ver. Yo te lo pongo aquí. A ver. Qué fuerte. No, que era brutal. A ver. Madre mía. Esto vamos a estar. A ver. Eso, eso. Claro. Yo sería estar triñado hasta el tope, ¿sabes? Arriba. Esto culpa. Es tu culpa. Es tu culpa. ¿Qué más? ¿Qué? Coinc